...de gobierno de la provincia, bueno, ¿por qué se fue? Nosotros estamos acá y le agradecemos a todos ustedes, señores periodistas, por el espacio que me van a dar y denme la oportunidad de expresarme. Agradecemos a los señores diputados por el proyecto que tiene media sanción legislativa y desde aquí le solicitamos al señor presidente de la Cámara de Senadores el pronto tratamiento, si es posible, para el jueves, para dar por finalizado este largo peregrinaje y obtener un reconocimiento histórico en nuestra provincia. Para nosotros sería como un regalo de Navidad porque Dios es infinito. Aprovecho este espacio a fines de solicitarle al señor presidente de la Cámara de Senadores que me brinde la oportunidad cuando se trate de este proyecto de expresarme como C. Santiago con conocimiento de causa en el debate de la sesión de senadores que me den la oportunidad como ciudadana, ya que en el Congreso de la Nación se concede en este pedido. El diputado Jorge Sosa del Frente Cívico Social pidió perdón a los C. Santiago, como así el diputado Ceballos, para nosotros este acto nos fortalece el alma. El diputado Rubén Ceballos y José Luis Martínez apoyaron nuestra causa sin miramiento alguno con un sentido humano de justicia, de humildad, de honestidad que es un engradecimiento de hombría, de bien, de legisladores aplicando la justicia, una verdadera justicia. Tengo esperanza que la señora gobernadora dé preferencia y aplique la justicia de los derechos humanos apoyando el sistema de nuestra presidenta Cristina que para ella tiene prioridad. Muchísimas gracias.